Algo que tenemos todas las afrodescendientes en común... Algo que tenemos todas las afrodescendientes en común son las historias del cabello, así que aquí te traigo algunas. Llevo cuatro años en natural. Desde hace seis meses. Porque me cansé. Porque me cansé. Que me cansé. Me cansé. Todas las barbies que tenía creciendo eran blancas, rubias y láseas. Y el estándar de belleza en la televisión era así. Yo crecí viendo a mis hermanas, a mi mamá, a mis tías con el cabello láseo y pensé que era algo normal. Llegar a los 15 años y que tu mayor aspiración sea laciarte y depilarte las piernas. Recuerdo que en el colegio las chicas siempre se burlaban porque mi cabello era muy grande, era esponjoso y bueno, era diferente a lo normal. Me hacía colas, me hacía trenzas. Pero siempre, siempre he tenido el cabello amarrado. Cuando era niña, mi mamá siempre me hacía trenza. Me hacía trenza, era una trenza horrible. Porque era una cólaca y de ahí encima le daba una vuelta. Crecí pensando que mi cabello tenía algo de malo. Porque siempre sufría cuando me peinaban de chiquita. Toda la quinta se enteraba que me estaban peinando y le preguntaba a mi mamá. Has peinado ya la Natalia, ¿no? Ah, sí. No para de gritar. Me quiero morir, estoy una desgraciada. Yo no sé por qué la gente tiene opiniones tan fuertes acerca de mi cabello. De cómo lo debería usar o cómo no lo debería usar. Cuando camino por la calle, ya sea con turbantes o con mi cabello crespo, hay gente que me mira en los carros, señala, se ríe, lanzan comentarios, a chismosean entre ellos y piensan que no es muy obvio. Y solamente ahí pienso, ¿cuándo va a ser el día donde salga de mi casa y pueda caminar tranquila en mi propio país? Parte de mi profesión es ser modelo de alta costura. Trabajo mucho con el tema de estilistas. Me he pintado el cabello de rojo, de violeta, de rubio. Pero el problema es cuando salgo a la calle, hay gente que le parece que una morena con cabello rubio es guachazo. O me han dicho de frente varias veces el comentario de que... me pinto el cabello de rubio porque quiero ser rubia. O hay señores que me han dicho, ¡ay, qué ridículo! Una morena con cabello rubio. Tenía miedo de ser muy grande y muy vista. Si la gente ya me señalaba viviendo 178 y siendo negra, imagínate con mi cabello natural me iban a ver a cuadras. Quería ser igual al resto. Yo sé que no todas las afrodescendientes se las hacían para sentirse blanca, ¿no? Pero yo de chiquita yo lo hacía para sentirme que encajaba, sentirme igual que el resto. Una quiere ser sedal, una quiere ser pantene, quiere que tu cabello huelgue con desvierto. Entonces sientas en esa silla de la tortura y ya escuchas tu piel haciendo ¡shhh! Pero no, tú no quieres lacio. Bueno, por mi carrera, que soy modelo, siempre encuentro personas, uno, que no me quieren peinar. Porque dicen que se demoran una hora, a veces me ha tocado ir a eventos y que me dejan al último porque dicen que mi cabello es súper complicado de tratar y me siento al último. Entonces aún no existe gente que no acepta la diversidad hasta de cabellos. Pero hay gente que le gusta mi cabello y me dice ¡Qué chévere tu look! Pero no es un look, así me sale de la cabeza, amigo. Es la historia la cual cuenta mi cabello. Tenía que entender que el lacio no era el único modelo a seguir, que el lacio no es mejor. Tenía que entender que el lacio es un modelo el cual también puedes llevarlo. La primera persona que vi con mi cabello natural fue cuando viajé a Estados Unidos y me pregunté si ellos pueden hacerlo porque yo no. Ahí me di cuenta que podemos hacer un montón de cosas con nuestro cabello natural. La transición es la cosa más mágica que puede haber. Es mirarte al espejo y verte como eres, de pieza a cabeza como tenías que venir al mundo. Yo estuve en una edad de la búsqueda personal y una vez que me miré al espejo, la búsqueda terminó. Es regresar a tus raíces. La transición es amar todo lo que saben. Tenía miedo de cómo me iba a ver la gente, de qué me iban a decir. Sí, les iba a gustar a los chicos, pero ahora ya no tengo miedo.